Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Gallego, soy docente de la institución universitaria Pascual Bravo en Medellín, Colombia. Queremos invitarlos al webinar desde los gigantes hasta las invasiones, temáticas recurrentes en el cine fantástico que se realizará a través de Instagram el próximo martes 7 de junio. En este webinar trataremos cuatro de las temáticas recurrentes del cine fantástico que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer una crítica o simplemente para apreciar una película fantástica. El cine fantástico es uno de los géneros más importantes del cine, en el se comprenden el cine de fantasía, el cine de terror y el cine de ciencia ficción. Aprender a conocer las particularidades tanto de las estéticas cinematográficas como de la narrativa de este género nos ayuda a acercarnos mucho más a los lenguajes del arte. Acompáñanos en este webinar y conviértete en un cinéfilo fantástico.